Ah, 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 esta es la puta venganza, que te enteres, cabrón, que sepas que solo eres un mequetrefe, si te destrozo no te vayas llorando a tu casa, porque si te despido del trabajo seguro que hoy sos tu puto jefe. Eres mi jefe, pero la gente se vicia, tus palabras son falacias, la gente desquicia, ¿me hablas de mi casa? De eso si te vicias, en tu casa el perro tiene más importancia en tu familia. Y a tu casa y seguro que la quemo, tus padres no te querían de pequeño, te mandaron a un reformatorio y salió un puto niño nuevo. Joder, qué cabrón, mejor nivel en la improvisación, que queman mi casa porque soy José Bretón y si saliste del coño solo fue por un apretón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, tío! ¡Suda que separe la puta batalla! Y saliste por cesárea porque no te querían ni tus padres y no saliste ni de su puto páncreas. ¡De páncreas, eh! ¡Tú eres un corrupto! El cual solo dices tú insultos, se ha puesto un pendiente, eso es algo absurdo. La única forma de que te metan un punto. La única forma de que me metan un punto. Basta, bro, tú solo estás aquí para hacer bulto. Que hagas tu rap es un puto insulto. Tienes el ego demasiado subido y eso no es justo. Ey, yo, te lo voy a aflicar a ti, chaval, de porque hay una cosa que nos va a diferenciar. Hago bulto, eso es por la masa muscular. Pero no me mires mi físico, solo la calidad. ¿Pero qué masa muscular si no tienes pedazo de gordo? Eres un corrupto, seguro que en un momento yo te desmonto. Te comiste a en si croquetas junto a otro. Y seguro que los cocinaste a los dos en un puto horno. ¡Qué payaso, ey! Me has desoltado, pero eso no eres raso. Que no tengo físico, te suelto un guantazo. Te vas pa' casa llorando si te meto un tetazo. ¡Oh! ¡Joder! Dale, dale, se me va a hacer. ¡Tres, dos, uno, zapantes! ¡Viva para Vipe!